Hola a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de PC llamado Eternal Magic Empezamos aquí creando un nuevo personaje De momento hay dos servidores, yo he cogido el europeo Ahí tenemos que elegir si queremos ser chico o chica Y el tipo, luchador, guerrero Mago, asesino Pistolero Ojeales Yo voy a coger aquí al pistolero ¿Pistolero o mago? El mago tiene buena pinta, la verdad Pues me voy a quedar con el mago Luego de apariencia, seleccionar cara Tipo de pelo Son todos peinados largos Color de pelo Y aquí tenemos para probar ropa Nombre de personaje Podemos cambiar el nombre gratis entre los niveles 10 y 30 Vale, vamos allá Clique al nombre de un personaje en el juego En la locación del juego para automáticamente visitarlo Vale Ahora, a ver cuánto tiempo nos hará aquí en cargar Y también quiero ver si podemos modificar el tema de los gráficos Parece que está Ha dejado aquí de cargar ya A ver si ya nos muevo en la barrita Deberías de ir entrando Ahí estamos Tipo de controles Con el ratón o con teclado maratón Pues yo me quedo con el de la izquierda Evidentemente mucho más cómodo Imagino que luego podemos también cambiarlo en configuraciones Juego de momento, vemos ahí en inglés Ahí tenemos la misión Correos Recogemos todo Take hold Y borramos ¿Qué más? Algo por aquí que podamos reclamar Así de primera vista no se ve De gráficos se ve bastante bien Lo que pasa es que al movernos Siempre gira hacia donde el amigo está mirando Mira No, se me gira la cámara siempre hacia la derecha Imagino que será porque ahí tenemos la misión A ver si damos aquí o algo Es como si siempre apuntara hacia ese lado Con F hablamos Durante 14 días Para los jugadores que entran al juego durante tiempo El instante 14 días, 23 horas Pero no sé qué es New player status Pero no sé para qué servirá No es por si nos da experiencia o lo que sea Canal Solo hay una disponible Mapa zoom Vemos ahí en el minimapa Tienda Inventario Que es esto Jugadores con el estado de nuevo Pueden recibir 15 puntos Por día Hasta 1000 puntos por día Material consumido por la Soul Mirror Puede invocar el equipamiento de mascota Cuando se usa Visitar a Soul Mirror Holder Usa este objeto para cargar una llave rota En King Seabar La llave será activada El número de tal Será recargado En el mismo Sanfía de Pendant Pendiente de mascota Vale, para nosotros nos sirve Para nosotros nos sirve esto Trajecillo Me imagino que con el botón derecho lo equipamos Mira, esta salaria Bueno, es decir que tengo más cosas abiertas Debería de cerrarlas Para que por ahí Value Guard Guardia Mira, ahí Cambiamos la apariencia Ahí lo ponemos Expira en 6 días Y 22 Bueno, 7 días básicamente Lo tenemos ahí Colección Bien Habilidades de momento Tenemos estas dos Estas bloqueadas Y aquí podríamos poner Imagino que las pociones Y demás cosillas De momento nada Por aquí Hot Events No creo que podamos reclamar nada de momento Por Premium Y Beginner's Look De momento lo puedo reclamar nada También viene 63 días Adoption Vale Descuentos Detention Axl Vera Bacamos aquí sobre Vera Para que vaya la ciavera Encuentra Ana Gente ya vemos que de momento no hay mucha Hasta he visto que de momento Los mrpg de pc Están perdiendo mucha gente Ahora la gente se está centrando Más en juegos de móvil Juegos de android o iphone Y ahí vemos a Bueno Nuestros primeros enemigos Lo que quería ver era Sistema Quiero ir a los ajustes Me gusta Full screen Eh, resolución Quiero cambiarla No sé por qué la ponen tan baja Quality Superior Pero lo dicho No me deja cambiarla Igual tengo que cerrar el juego Reiniciar el juego Para poder cambiar Ahora se queda así Vamos a Maximo players En la pantalla Poner el tope Infinitos Windows scaling Uno Lo que no sé Es por qué me ponen La resolución Aplicamos Teóricamente Están a Full HD Ya está todo aplicado No A ver si a primeras Yo no veo cambios Lo dicho Yo imagino que tendremos Que reiniciar el juego Vale Ahí lo tenemos Y Va a ir pegando Para recoger Con F Vale No está mal Las habilidades Del amiguito Aparte Apúntala automáticamente Si damos a la habilidad Al enemigo que se encuentre No todos nos dropean Evidentemente Equipamos Will Wolf Active Field Control Nueva habilidad Hay que chequearla Vale Ahí tenemos los lúditos Dale A ver qué hace Parecidas las anteriores Lo que sí que por ejemplo Lo que oí es Los disparos normales Ah vale Botón derecho Mira no Es que no los había checado Simplemente checada las habilidades Botón derecho de ratón Para golpes normales 9, 10, 4 Pero Yo creo que realmente Lo vamos a evitar usarlos Yo creo que vamos a estar Todo el rato Usando las habilidades Salvo que nos quedemos Sin mana No deberíamos De tener ese problema Aceptamos Nuevo nivel Z Aquí tenemos el menú De habilidades Explosivo y misil Pasivas No le podemos hacer nada Simplemente nos la muestra Tuque Armadura más 4 Requiere nivel 10 Y armadura más 1 Este es verde Pero requiere nivel 5 Todavía estamos a nivel 3 Bueno Poco a poco ¿Qué es eso? Cógemelo Andropean bastantes cosillas Cuidado Y lo que no me he fijado Es si los monstruos Nos dan experiencia Eh Coge beso de ahí Deputicomander Vamos a hablar con él Vamos aquí abajo La gorrita de experiencia A ver Tenemos No sé si me indican cuánto 153 de experiencia A ver si sube Seguimos en 153 No 168 Sigue subido Sigue subido Eso es bueno 2 de 5 A ver No encuentras a ninguno Lo malo que me gusta Es ese giro de la cámara Que me hace aquí Ah vale Si giramos con el lado derecho Es con el izquierdo Con el botón izquierdo Con el que se nos vuelve Para el sitio Con el derecho Nos deja girar Guay Ahí está Vamos Habilidad especial desbloqueada Vemos aquí Hay que ver Que hace cada uno Realiza 19 daño de fuego A un objetivo Daño crítico Problema de 100 por 100 Esto que hace Pasiva Pasiva Es para cambiar Y está quedado Todo 5 times Aumenta la fuerza De daño De las habilidades Aumenta el máximo Baná Daño Y consumo De maná Se puede destacar Hasta 10 veces Hielo Fuego O naturaleza Pasiva Reduce El daño Incrementa Incrementa El daño De las habilidades No está mal Rango 30 Rango 30 Y Instantáneo Call down 1,5 segundos No se cual Meterle No se cual No se cual Enfrige frío Si el enemigo se encuentra Sobre el hielo o tal Si no tiene efecto Aumenta la velocidad de Casteado De momento es que me está gustando Esta de aquí, la de la naturaleza Ah, vale, pero no quiere nivel 22 No me había fijado en esto A ver si me gustaba más, requiere nivel 34 Pues nada, empezamos con esta De momento es que no las podemos usar Destruir los iron wolves Esto lo equipamos, lo equipamos Algo más A ver Agilidad más 7, es peor Os fuerza más, bueno este es un mago Almadura, plata más 19% Este me gusta Ponme esta Este no lo puedo usar Requiere nivel 10 Y este de aquí, armadura más 3 Este es mejor el que tiene Y si queremos Esto, si quiero venderlo Safety lock Click to unlock Mira, para abrir más Necesitaríamos gastar 30 diamantes Para comprar huecos Para desbloquear 5 huecos No los tengo No sé si habrá algún evento más adelante O algo que nos los pueda dar Por aquí ahora esto Así que te podemos reclamar Puedo alcanzar nivel 5 Tú conmigo Equipamos Por acá Recibimos también Y aquí 7 days event Unulta buena guild De momento No hemos completado ninguno Vale A matar a los iron wolves estos Ese es Fuera Y lo que no vi Que hace esto Ah, recupera vida Vale Generalmente las pociones de curación Suelen ser rojas En este caso ya vemos que Es verdecilla Y aquí tengo que unirme Con Hanna Con lo cual Hay que dejar de zurrar por acá Y esto lo equipamos Es muy excitante Qué bien Mira dónde vas Tenemos que acabar con 6 de estos Deberían de caer rápido Y la poción esta roja Esta hora 184 de vida Y esta Esta hora 184 de vida Ah, este es con tiempo Vale Este lo hace una tanda de tiempo Y el otro lo hace instantáneamente Es la diferencia Más Cuidado con el grandote Doggo Fuera A ver Robito De momento No nos hace nada de daño Por muy grande que sea Misión completada Pensaba que iba a dropear Algo interesante Se ve que no Se ve que no ha dropeado nada Examina el lobito Audio examinado Portal 2 Balugat ¿Dónde está el portal ese? Aquí está F Igual que para recoger los objetos Y de momento yo lo haga ¡Nos vemos! ¡Chavales!